Este empleo durante este último año ha supuesto para Almazora la creación de 19 nuevos contratos. Fue una moción que fue aprobada por unanimidad y lo único que nos cabe ahora es esperar que Chimo Puig contemple este plan que en definitiva es en beneficio de los ciudadanos de la provincia. Fueron posturas diferentes las que se observaron, por un lado compromiso en contra de la unidad de España directamente y por otra parte la abstención del Partido Socialista que es una postura diferente a su líder Pedro Sánchez y que demuestra que es rehén de su pacto con compromiso.